Música Matías En este partido La pelota para él, enganchó, tocó le dio Abáez Abáez juega atrás, Martínez le pega, Martínez le pega Martínez para Dausedo, la tiene Osman Alterete, juega Hugo Paniagua Recibe Martínez, la tocó La jugó para Bellasanti, de vuelta para Martínez Con buena visión del juego Y que se puede sumar a lo Mucho y bien La pelota, Arza Mendia Alterete Fácilmente pasa Martínez y ahora Abáez Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!